Bien, vamos a comenzar, nos vamos a recostar, recuerden buscar un lugar en su casa, tranquilo, aireado, si no tienen collonetas no importa, se pueden colocar sobre una frazada, lo importante es que perciban los apoyos de su cuerpo, nos colocamos en horda sabásana, piernas flexionadas, separadas el ancho de las caderas, se tocan los huesitos de su pelvis, las crestas filíacas, esto determina el ancho de sus caderas, están alineadas con sus rodillas, las rodillas alineadas con los talones, en el caso que tengan dolores cervicales recuerden colocarse un almohadón, los brazos al costado del cuerpo, las palmas hacia arriba, el mentón apuntando hacia el pecho, van a cerrar los ojos, pre-expongan su cuerpo y su mente a este momento, a este espacio, percibimos los pies, los dedos de los pies, los metatarsos, los talones, las rodillas, la pelvis, el apoyo del sacro, las lumbares, el apoyo de las dorsales, los hombros, los brazos, nuestro cuello, el apoyo de nuestra cabeza, y poco a poco me voy entregando a esta postura, a este espacio, poco a poco siento como el cuerpo se va predisponiendo, a distenderse, a relajarse, y ahora voy a llevar toda la conciencia hacia mi respiración, sin intervenir en esta, y ahora voy a llevar toda la conciencia contra una hacia abajo. inhalo del salo, Percibo como inhalo, percibo como exhalo, mantengo la postura, mantengo las líneas. Y algo totalmente inconsciente, se vuelve perceptible. Y noten como poco a poco se va instalando un ritmo respiratorio. Un ritmo cada vez más tranquilo, que me va ayudando a calmar los pensamientos. Va a estar más perceptivo de mi cuerpo. Pero muy suavemente van a colocar las manos en la zona del ombligo, por debajo de este. Van a seguir inhalando y exhalando. Que el mentón siga apuntando hacia el pecho, que los hombros estén relajados. La próxima exhalación. Con sus manos van a hacer una leve presión, como llevando el ombligo hacia la columna. Van a dejar que la inhalación vuelva sola, de forma lateral. Nuevamente. Exhalación tras exhalación. Ayudan sutilmente con sus manos. El ombligo baja. Acá todo era el aire viciado. Exhalamos, nos exhalamos, nos dejamos ir, nos relajamos, nos extendemos. Pero siempre conscientes de la respiración. Siempre atentos a esta. Últimos tres. Saco las manos, vuelvo a extender los brazos a costado en mi cuerpo, que las formas queden hacia arriba. Permanezco en la postura con respiración consciente, la cual se va volviendo cada vez más respiración abdominal consciente. Permanezco en mi, permanezco en mi respiración, permanezco atento a mi ser. Agradezco por este momento, por este espacio. Agradezco. 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 Cada uno va a permanecer el tiempo que lo crea necesario y luego suavemente se van a ir movilizando muy de a poco, si es necesario van a estirarse, extender las piernas, mover los dedos de las manos, dedos de los pies y siempre con mucha suavidad y respeto hacia ustedes mismos se van a ir incorporando. Muchas gracias.